TENIS DE MESA TENIS DE MESA Este deporte puede ser practicado por cualquier persona, solo se necesita una mesa adecuada, una pelota y una raqueta, convirtiéndose de gran importancia para el desarrollo de la motricidad. La importancia de este deporte es que la agilidad, la reacción y la velocidad es muy importante tanto para las edades infantiles como la edad adulta. Se recomienda iniciar este deporte a la edad de los 7 años, claro que también pueden haber preferencias donde se puede iniciar a los 4 o 5 años, tampoco es que tenga una edad límite, pero lo recomendable es a los 7 años. Es muy importante porque ayuda a la concentración, no solamente del niño sino también a uno ya como adulto, es un desestresante. Los doctores ahora están recomendando mucho esta disciplina porque a pesar que se ve que es pasiva, se necesita mucha agilidad. El tenis de mesa es disputado entre dos personas que además de recrearse, se convierte en un momento para el desarrollo de las capacidades motrices y mentales.